Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águilabras en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde esplendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Él muere Él muere y canta a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Carta a sus alas En el retigo de luz El hombre es un perfume Una música a punto de orden De abrirse Abro la boca Y en unosteso universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa En vuelo tembloroso, en última vez El vértigo de luz, en nombre un perfume Una música a punto de ol de mirarse La, 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 la Muchas gracias, su nombre es solitario, no es su nombre